MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal bienvenidos, les habla Charlie Sacco y les doy la bienvenida al ranking MTU Los que votas por el 093 80 80 49 Siempre con el oficio de AIR FM 100.3 y Apache Look la marca del momento Un saludo para toda la gente de AIR FM 100.3, la radio más escuchada del Uruguay En la mañana está Juanjo Alberti, luego que les habla Charlie Sacco Después Romina Noble y en la noche Diego Lorena Nada, esa es la compañía de AIR FM 100.3, la radio más escuchada del Uruguay Bienvenidos al ranking, como dije, ahora la antesala Antesala con la del barrio y Mariano Bermúdez Silvana Bienvenidos Así como nosotros, ponen en Bono Tropical Se te salen los ojos como monedas de bolsillo roto Cada vez que me ves triunfando te ponen nervioso Dicen que estudiaste para mala fe Que no quieres que nadie progrese Pero acostúmbrate a verme siempre bien No puedes progresar, nunca me cansaré Te la paso en el barrio criticando y envidiando a los demás Malgastando tu tiempo, modulando solo por hacer maldad No sé cuánto te pagan para criticarme Venándote de odio porque yo me superé Pero acostúmbrate a verme siempre bien No quieres progresar, nunca me cansaré Envilloso, paquetero En la cara se te ve que eres un traicionero Envilloso, paquetero En la cara se te ve que eres un traicionero Que eres un traicionero El envidioso es un tipo más salado que un bajalado Ha jugado con la lotería Y en ninguna se ha sacado tú estás salado Envilloso, paquetero En la cara se te ve que eres un traicionero Ayer pasé por tu casa con mi carro lavajito Y le digo a todo el mundo de que se la da ese tipo Envilloso, paquetero En la cara se te ve que eres un traicionero Yo sé que soy diferente Dicen que soy el primero Perdona que te comenté Yo estoy en mil Tú estás en cero A gozar y a bailar Tengo que estudiarte para parafe Que no quieres que nadie progrese Pero acostúmbrate a dormir siempre bien Porque de progresar nunca me cansaré Con que se producciones Tampanana Ponete en modo tropical Así como nosotros Ponete en modo tropical No sé lo que estás buscando Si ya no hay nada Si cuando yo te llamé Vos nunca me contestabas ¡Luana! No sé lo que estás buscando Ya no te entiendo Todo lo que vos dijiste Todo se enloqueó el viento Yo que arrastré Mis pasos por el barro Solo la luz de la cuadra Me dio regresar llorando por vos Me emborraché Para ya no seguir así Y ahora te tengo en mi puerta Y de frente te quiero decir Mírame a la cara y ándate No ves que yo ya no te quiero Si cuando te fuiste rompiste Mi amor como un vidrio en el suelo Mírame a la cara y ándate A veces me quedo pensando El tiempo que perdí contigo Y la bronca de quererte tanto La gozadora Te desintegra la cadera Yo que arrastré Mis pasos por el barro Solo la luz de la cuadra Me dio regresar llorando por vos Me emborraché Para ya no seguir así Y ahora te tengo en mi puerta Y de frente te quiero decir Mírame a la cara y ándate No ves que yo ya no te quiero Si cuando te fuiste rompiste Mi amor como un vidrio en el suelo Mírame a la cara y ándate A veces me quedo pensando El tiempo que perdí contigo Soy la bronca de quererte tanto Temporada 9 Basaba en la antesala La del barrio, envidioso Y también Mariano Bermúdez y Luana Andate Ahora, posición número 10 Candelaria y Camilo Rossi Infiel Puesto 10 Puesto 10 Puesto 10 Número 10 ¿Qué va a ser de mí? Ahora que no te tengo Acosumbrarme a sufrir Por ti, sin ti ¿Y qué va a ser de mí? Oh no Se veía en tus ojos hace tiempo Tu mirada ya no estaba No sabía lo que pasaba No hace falta escuchar Más tus lamentos Mientras más me inventabas Más sola me quedaba Infiel Infiel Te queda corta esa palabra No sabes querer Ay tú no sabes querer Infiel Fui conmigo mismo Al pensar que contigo Había más que placer Había más que placer ¿Y qué va a ser de mí? Ahora que no te tengo Acostumbrarme a sufrir Por ti, sin ti ¿Y qué va a ser de mí? Sin tus labios ser los míos Me acostumbré a estar contigo Pero no sin ti Pero no sin ti Mi amor ¿Qué va a ser de mí? Haza Music Haza Music Producción Infiel Infiel Te queda corta esa palabra No sabes querer Ay tú no sabes querer Infiel Fui conmigo mismo Fui conmigo mismo Al pensar que contigo Había más que placer ¿Y qué va a ser de mí? ¿Y qué va a ser de mí? Ahora que no te tengo Acostumbrarme a sufrir Por ti, sin ti ¿Y qué va a ser de mí? Sin tus labios ser los míos Me acostumbré a estar contigo Pero no sin ti Pero no sin ti Mi amor ¿Qué va a ser de mí? Ahí pasaba Candelaria con Camilo Haciendo Infiel En el número 10 Ahora, número 9 Lucho y su banda ¡Hazmelo! Puesto 9 Puesto 9 Puesto 9 Número 9 Házmelo, hey, girl Sé que estás, brownie, girl ¿Dónde estabas cuando yo Me moría sin tu amor? Así como nosotros Pone en modo tropical En modo tropical En modo tropical Házmelo, hey, girl Sé que estás, brownie, girl ¿Dónde estabas cuando yo Me moría sin tu amor? ¿Quién te dijo Que lo nuestro No era cierto? Si yo no puedo aguantar El dolor aquí dentro Llámame si estás, salón Sigo con el mismo phone Haciendo penas en ron Necesito tu calor Y quisiera verte vestida Te dejé una llama perdida Y aunque ya fue eso De tenerte en mi vida Yo nunca lo pensé Que me arrepentiría Me pasé de alcohol Y justo me escribiste Toma mi dirección Dile a tu amiga Que hoy la seguimos en casa Yo tengo el bari preparado En la terraza Y con los míos Estamos puestos para casa Metamos a mi precio Y vamos a ver qué pasa Prende la cámara Y hagamos una pic Que si la subes Yo te doy el retweet Yo no soy baboni Pero tengo mis fin Estoy despacito Porque tú eres mi hit César los caños Frente de la cámara Y hagamos una pic Que si la subes Yo le doy el retweet Yo no soy baboni Pero tengo mis fin Te doy despacito Porque tú eres mi hit Frente de la cámara Y hagamos una pic Que si la subes Yo le doy el retweet Yo no soy baboni Pero tengo mis fin Te doy despacito Porque tú eres mi hit Busando, bailando Lo que pide el barrio Lucha y su banda En el 9 pasaba Lucha y su banda Hazmelo Nos despedimos Nos despedimos de tu ranking MTU Los que votás por el 093-80-8049 Con el auspicio de AireFM 100.3 Y Apache Loop La marca al momento Nos vamos con el chute malo Del día Por supuesto La manicura no me pudo atender Estaba hasta las manos Chao suerte MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana